Música Vos no podes perder de vista tu jardín Para mantenerlo impecable, pasá por la casa del jardinero Cuentan con un amplio stock de máquinas y herramientas Allí te escuchan, te asesoran y te respaldan Pasá por la casa del jardinero y viví Viví tu jardín, Avenida Italia, frente a Portone Shopping 2-678-89, en Maldonado, 3 de febrero, esquina San Carlos 4-22-54-252 Y viví, viví las cuatro estaciones del año con la casa La casa del jardinero Barrillada y restaurante La Torre En convención 13-24, esquina San José Platos fríos, carnes, pastas, pescados y mariscos Menú a la carta o tenedor libre Reservas al 2-908-09-46 Parrillada y restaurante La Torre Si no podés vivir tranquilo Y no tenés seguridad Haceme caso lo que digo Instala cortinas de enrollar Tu seguridad llegó por fin Cortinas Malvin, Cortinas Malvin Calidad y precio para ti Cortinas Malvin, Cortinas Malvin Contacto 2525-7937-099-192-649 Cortinas de enrollar Malvin Garantía en seguridad El clon tiene la solución para tu... Opa, para tu obsequio personal o empresarial Arranqué fenómeno Tranquilo, para la fiesta Las canatas navideñas del clon Las podés conseguir en las 21 sucursales de todo el país Canatas desde 149 pesos a 2.990 Con gran variedad de productos Por pedidos o consultas Comunicarse con atención al cliente 0800-9958 O enviando un mail a ventas Arroba elclon.com.ui O a través de nuestra tienda online Elclon.com.ui El clon Donde todo, todo es una oferta Y Cenex Outdoor Representante Bajac para Uruguay Presenta su nueva moto tango La única pollerita con un año de garantía Vení a conocerla a Cenex Outdoor O en su red de concesionarios En todo, en todo el país En Montevideo Avenida Italia Pasitos de Avenida Bolivia 2 613-0000 Doctor Renzo Gato, bienvenido ¿Cómo andas Renzo? ¿Cómo andas bien? Todo bien, igual Más tranquilo Ahora que no está Presidente de River Sí, pero viste que Cuando yo decidí No postularme nuevamente A la reelección Dije voy a estar más tranquilo Y más alejado del fútbol Pero es como que lo tengo en la sangre Y a pesar de que Ya no estoy en el club Sigo metiéndome en problemas Ahora, decime Decime La reacción que tuviste Porque vos presentaste Me gustaría que Muy sintéticamente dijeras La presentación que realizaste Al Ministerio de Educación y Cultura Sobre la ilegalidad De esta intervención En la Asociación Uruguaya de Fútbol Lo hiciste por ser abogado O por ser un hombre de fútbol Y a su vez El tener conocimiento Es la rebeldía lógica natural Ante la impotencia que nos produce a nosotros Que somos simplemente ciudadanos Y no tenemos el don De haber podido estudiar Y llegar a ser abogado Bueno, te diría que es una mezcla De las dos cosas ¿Por qué? Como hombre de fútbol Y uno se enfrenta A ver una asociación Que bueno Yo la quiero mucho La asociación Me formé ahí Empecé a trabajar En el año 96 Integré en distintos órganos De la asociación Y ver que Que bueno Que la FIFA La interviene De la manera que la intervino Que además Sin argumentos Sin fundamentos Y sin justificaciones Eso en primer lugar Te genera Una reacción natural De defensa De lo que vos querés Porque sentís que Bueno Se está violentando Los derechos De una asociación En la cual vos te sentís parte Y segundo Como hombre de derecho Uno se da cuenta Que Vos lo explicas bien Quizás El que no tiene No es abogado No se da cuenta Lo que significa El atropello El avasallamiento De determinados derechos Y como un abogado Uno como abogado Lo advierte Y además Advierte Lo que Lo que es el grado De atropello De un derecho De desconocimiento De un derecho Entonces ambas cosas Son las que me llevaron Al ministerio A hacer la denuncia Al ministerio Igual te quiero aclarar algo Yo en el ministerio No denuncié La intervención en sí Porque eso está Dentro del TAS Eso se va a discutir Dentro del TAS Y los clubes optaron De discutir Esa intervención Dentro de los mecanismos Recursivos de la FIFA Que me parece que está bien Lo que sí presenté En el ministerio De educación y cultura Es la extralimitación De esta comisión Interventora Al tratar de De imponer Una voluntad Para modificar El basamento Del futuro uruguayo Y esto es Para interceder Presionar Ejercer Toda la presión Posible Para que se modifique El congreso Para digitar Quien ingresa Al congreso Y peor aún Digitar Quien ingresa En la comisión Ejecutiva futura Ahora Renzo Para hablar En términos De boliche Digo Vos presentaste Ese El ministerio De educación Y cultura Te responde A vos O vos a su vez Le solicitaste Algo En el petitorio En el escrito Y al final Es como pedirle Bueno Ustedes Que son Los que en realidad Controlan El ministerio De educación Y cultura Controla A la asociación Uruguaya De fútbol Por ser Una organización Civil Digamos Y que Tiene que pasar Sus estatutos Como todos Aquellos Que tienen Clubes U asociaciones Por el ministerio La solicitud Es que Se deje Sin efecto La intervención O Todo lo que se ha hecho Quede sin efecto Independientemente De lo que pueda Estar resolviendo El TAS Yo lo que pedí Es en primer lugar Que se investiguen Los hechos Investigue lo que Esta comisión Está haciendo Y en segundo lugar De que si detecta Que esos hechos Son fidedignos Como lo son Además Imponga los correctivos Necesarios A fin de impedir Que la voluntad De los clubes Sea viciada Es decir Cuando uno Adopta una decisión Y la adopta Sujeto a una presión A una Violencia Aunque sea psicológica Esa voluntad Está viciada Entonces Con voluntades Viciadas No se pueden Adoptar Decisiones Y menos aún Modificar el estatuto De la asociación Araya de Fút Entonces Creo yo Que el Ministerio De Educación y Cultura Tiene que tomar cartas En el asunto Y advertido de esto Bueno Va a tener que Investigar Incluso lo va a tener Que hacer Cuando El estatuto Llegue al Ministerio De Educación y Cultura Porque supongamos Que el próximo 30 de noviembre Se vota el estatuto Se vota Cuando llegue el estatuto Al Ministerio De Educación y Cultura Va a tener que Analizar el Ministerio Que pasó en ese proceso De votación Y el Ministerio Va a tener que detectar El hecho De que los clubes Votaron bajo presión Y yo insisto Acá En este concepto No estamos discutiendo No estoy discutiendo Si la intervención Está mal o está bien Que está mal Pero yo no estoy discutiendo De eso ahora Yo lo que estoy diciendo es La intervención Está interviniendo En algo que no puede intervenir Seguro Sí, sí Clarito Que es la autodeterminación De la asociación Que queremos Sí, sí O sea no vino a intervenir Vino a influenciar La decisión Exactamente Está presionando Eso es lo peor Porque además Si vos analizás La lógica Forma parte de alguien Y bueno Por supuesto Acá nadie duda De que hay grupos De interés Que hay presiones De todos lados Hay intereses económicos Pero la asociación Toda su vida Y va a seguir pasando Y en todo el mundo Donde La asociación Es una asociación Sin fin de lucro Y está tironeada Permanentemente Por intereses económicos Empresas Grupos Clubes Porque hay clubes Que no tienen Interés económico Y hay sociedades Anónimas deportivas Que sí lo tienen Es inevitable Es inevitable Se amalgama todo Ahora Que en definitiva Este organismo internacional FIFA Conmebol Tome partido Por uno de los intereses económicos Y ejerza la presión Para efectos De que Ese interés económico Esté dentro De la comisión ejecutiva Del consejo ejecutivo Porque eso se llama Consejo ejecutivo Después se va a llamar Comisión ejecutiva Y dentro del congreso Ya entonces Hay otra Es decir No solamente Está el problema De la intervención Está además El problema De que está tomando partido Está torciendo La voluntad Y ejerciendo presión En el momento Donde los clubes Tienen que autodeterminar Que estatuto quiere Esto lo hiciste por vos Sí, sí, sí Nadie Digo Los abogados Es decir Yo te contrato Renzo Y quiero que me defiendan Esto lo hizo Renzo Gato Como hombre de fútbol Y por abogado Y por hincha Como dijimos al principio Exactamente Al punto tal De que yo renuncié A la delegación De River Plate Yo después de ser presidente Quedé en un cargo De delegación Secundaria Como segundo delegado De River Renuncié a eso Antes de presentar La denuncia Porque no quiero Que se lea Que hay un interés O que yo represento A alguien O que a mí me paga Alguien O que busco Beneficiar a un grupo O no Porque además Yo Y ya lo he dicho Varias veces también Yo no me pongo A discutir Si los jugadores Tienen que estar O no tienen que estar En el consejo ejecutivo O si tienen que estar O no tienen que estar En el congreso Eso es algo Que los clubes Lo van a tener que decidir En función también Del relacionamiento Que tengan con los jugadores Y discutir libremente Sin poner Sin que nadie le ponga Cantidades O decir Tienen que ser así 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 Pero volviendo a tu pregunta Si vos analizás la lógica Vos fíjate que en definitiva La Conmebol Manda una carta a la FIFA Diciendo que el proceso Eleccionario En Uruguay Ya no brinda las garantías Y no hay transparencia La FIFA decide intervenir Pero si vos mirás No es que decide intervenir Para decir Bueno voy a intervenir Y dar las garantías Suficientes Para que el proceso Eleccionario Se haga bien No, no, no Decide intervenir Y dice Vamos a modificar El estatuto El plazo es el 2 de diciembre Y después de modificar El estatuto Entonces vamos Al acto eleccionario No hay cosa más irregular Que esa todavía Porque el acto eleccionario Se estaba haciendo Y se iba a llevar a cabo Y en regla Y en regla No como lo que pasó En la Argentina Exactamente Seguro Y hubo 38 votos Y hubo 38 y 38 Seguro Sí, sí Entonces Realmente Yo Intervine En el año 2014 Y 2015 En la comisión De reforma de estatutos Nos llamaron Estábamos con el doctor Navasquez Ahora es el doctor Horacio Pintos El doctor Etlin Integramos esa comisión De reforma de estatutos Y lo que hicimos fue Estatuto AUF Estatuto modelo FIFA Lo analizamos Y llegamos a un estatuto Que sobre la base Del estatuto FIFA Recomendamos su votación Al ejecutivo En ese estatuto modelo FIFA Ni en el que vino Ni en el que salió De la comisión Que después llegó a FIFA Y volvió con unos cambios Etcétera En ningún momento Se establecía Que algún grupo de interés Tenía que sí o sí Estar representado En el congreso Y menos aún En el ejecutivo Porque lo más grave Aún acá Es que se imponga Que un grupo de interés Se integre al ejecutivo Porque el ejecutivo Es el órgano Que representa Y que además Ejecuta Las decisiones En la asociación Valle de fútbol Y entonces Imponer que alguien O que un grupo Esté sí o sí Representado Implica Coartar La libertad De voto Y de elección En el congreso Porque es lo mismo Que yo le diga Que nosotros Nos impongan Modificar nuestra Constitución Nacional Y digan Por ejemplo Que sí o sí El partido nacional Tiene que estar En el poder ejecutivo O alguno de los ministerios Es exactamente lo mismo Bueno Estás imponiendo algo Sí, sí No estás dejando Que la gente elija Exactamente Último bloque Último bloque Amigos Con el doctor Renzo Gato Donde explica Claramente Por qué Se presentó Al ministerio De educación y cultura La pregunta Que te había hecho el Cucu Y yo a su vez Le agrego ¿Tiene plazo El ministerio Para responder En el caso Que lo haga? ¿Debería hacerlo Renzo? Las peticiones Constitucionales Si la constitución Obliga a que sean Respondidas Pero bueno A veces No lo son Y entonces El efecto De la falta De respuesta Es que La decisión Se toma como negativa Ahora Eso no significa Que aún Vencido ese plazo Que si mal no recuerdo Son 120 días Después De vencido ese plazo Igual el propio Ministerio Puede resolver O sea Si bien se toma Como una negativa Como una denegatoria Ficta De la petición Después Igual puede responder Una preguntita más ¿Puedo? ¿Cómo no? Chiquitita Porque Perdón No te quiero pasar Por arriba No, pero en caso Me quedé una cosa Que me quedé pensando Está en el TAS Lo de si es correcta O no la intervención Muy bien Pero la Fisba Te pone un plazo Que es el 2 de diciembre Para aprobar el estatuto Y el TAS No tendría que decir antes No, no porque Es un órgano superior No tiene por qué Los plazos ahí No, no está obligado Igual Entonces en el caso Se aprueba el estatuto Y después el TAS Te da la razón Es todo para atrás ¿No? Bueno Si el TAS Entiende que la intervención Es ilícita O ilegal Las consecuencias De eso No la sabe nadie Y son medio difíciles No dice que queda todo sin efecto Lo realizado por esa comisión Ilegalmente Sí Pero lo que pasa Que no es esa comisión La que vota el estatuto Sino que el estatuto Lo votan los clubes Entonces Si eso implica Que queda viciada La decisión De la próxima asamblea Este Es muy difícil De poder responderlo ahora Dos preguntas Lo que sí Lo que sí Obviamente La FIFA Se expone a un juicio Importante Por parte de la AUF Eso sí Rezo como abogado Difícil de ganar Bueno no se sabe Eso nunca se sabe Mirá que Mirá que la FIFA Está regulada Por el derecho suizo O sea No es un organismo Que flota En el éter Fuera de todos Los órdenes jurídicos Yo No estaba Tú naturalmente En el inicio Hablé sobre Una nueva constitución De un grupo De una sociedad Exclusivamente De los futbolistas De la selección Que habiendo sido citados Por una Por única vez Aunque fuera Ya tienen posibilidades De ser socios Me hablo de la selección nacional Sí Y a su vez También para poder ingresar Tener ese requisito Y llenar un formulario Que a su vez También lo apruebe La comisión directiva Entonces ¿Eso es una discriminación? ¿O es simplemente algo Que puede estar dentro De los estatutos O reglamentos? ¿Y qué valor Hoy tiene por hoy Aquí Frente a esta situación? Siendo una asociación Que recién Nace Necesita la autorización Del Ministerio de Educación Y Cultura Para que le otorgue Personería jurídica Yo no lo sé Si la tiene o no Yo recibí ese estatuto Lo leí Pero no sé Si ya tiene Ya pasó Por el Ministerio de Educación Y Cultura En general demora meses Ese trámite ¿No? Digo porque no sé Y no sé cuándo se firmó Ese estatuto Pero parecería Que hace poco No sé Ahí dice algo De octubre del 2017 Bueno 2017 Tendría un año La formación No sé si Si los estatutos Están aprobados Ahora Lo que es Lo que llama la atención A ver Los jugadores de la selección Pueden formar una asociación Si entienden Que tienen Un interés Individual y específico O que el hecho De ser jugadores De la selección Los hace Distintos O les da intereses Distintos O objetivos distintos A lo que sería La mutual Eso habría que preguntárselo A ellos Pero lo que sí A mí El interrogante Que me viene Es Bueno Si sale votado Este estatuto El 30 de noviembre ¿Quién va a ser La organización Representativa De los jugadores Que esté en el congreso De la AUF Y esté En el consejo Ejecutivo ¿Va a ser la mutual O van a ser La asociación De futbolistas De la selección Nacional? Pero lo que sucede Es que me parece Que hay un reconocimiento Tácito por parte De la asociación Uruguaya de fútbol Cuando Precisamente Estos mismos Futbolistas Negociaron Con Valdez El famoso 50% De la recaudación Del mundial Sin que pasara Por los clubes Eso es un reconocimiento Tácito Te lo pregunto Como abogado Yo creo Que el ejecutivo Anterior Y acá Hay una cuestión Más también Vinculada A esta disputa De intereses Económicos El ejecutivo Anterior Se volcó Hacia el lado De los jugadores Claramente Y se despegó De la empresa Tenfield Eso es La sensación Que yo tengo De lo que fue Lo que aconteció Y entonces En función De eso Y el hecho De haberse acercado Le otorgó A los jugadores Un reconocimiento Como cuerpo Ahora Si ese reconocimiento Es suficiente Como para Haber motivado La instalación La fundación De una nueva Asociación De jugadores No lo sé Y si además Eso implica Que la asociación Quede comprometida Para con ellos En función De lo que pasó Con el ejecutivo Anterior Entiendo que no Seguro Y que dirá La mutual Frente a esto Y que dirá La mutual Lo otro A ver Tenés posibilidades De ir más allá Digo vos Como abogado Y teniendo E interesándote Como lo has hecho Presentándote Al ministerio De acá ¿Podés ir A algún otro Órgano Llámese Confederación Llámese FIFA A presentar Bueno Ya lo hice ¿Cuándo? Ayer Ayer a la noche Terminé De redactar Una Una denuncia Y que presenté Ante la FIFA Vía mail Es uno de los Mecanismos Que tiene La FIFA Para presentar Las denuncias Dentro de lo que es La estructura legal ¿Pediste lo mismo? No No, no Ahí fui más específico En lo que denuncié La situación Que estaba Aconteciendo Aquí Y le pedí A la FIFA Que le Ordene A la comisión Interventora La comisión Reguladora Que retire El estatuto Que presentó A la asamblea De clubes Y que además Declare Que garantiza A los clubes Integrantes De la asociación La más absoluta Libertad Para la toma De decisión De qué estatuto Se quiere O mejor dicho De quiénes son Los que Tienen que ser Miembros Del Congreso Y quiénes Tienen que ser Miembros De la comisión Ejecutiva ¿Acusar un recibo? Por lo menos Todavía no La presenté Ayer a la noche Eso supongo Que el lunes Habrá alguna Respuesta Y la presenté Bueno En mi mismo Carácter De solitario Lo cual eso Si bien Me tranquiliza En el sentido Que no respondo A nadie También sé Que eso Puede implicar Que no me den La más mínima bolilla Porque eso también Puede acontecer Este quién es Que caga Pero me pareció Importante Marcar el hecho Sobre todo Antes del 30 de noviembre Como abogado Lo podés hacer Bueno como abogado Y aunque no lo fuera Ah si Si porque Vos estás denunciando Una situación Está bien Este que acontece En tu país Por efecto De una intervención Dispuesta por la Por la FIFA Renzo muchas gracias Por favor Una última cosa Dale Con mucho gusto Yo Le pido A los miembros De esta comisión Interventora Consejo regularizador O como se le llame Que tomen Una decisión Y renuncien A este cargo Que están ejerciendo En contra De todos los clubes Porque no hay Un solo club Que esté de acuerdo Con la intervención Y pero que además Ha quedado claro Que este Fueron más allá De una mera intervención Y más allá De simplemente Intentar Que el estatuto Modelo FIFA Se aprobase Sino que bueno Este Irrumpieron Abasallaron A la asociación A los derechos De los clubes Este Pisotearon su autonomía Y lastimaron La soberanía Del Uruguay En su conjunto Al haber hecho Lo que hicieron Respecto de nuestra asociación Calco Lo que yo también Lo apoyo Señores Estos son los regalos Que se va a estar llevando Nuestro amigo El doctor Renzo Gato Para nosotros Renzo Cousa Cousa Esto va para la barbacoa Seguramente Porque ahí se van a estar Preparando las ensaladas Y también Lo querés con mayonesa Delicia Por favor Porque si la probás Cambias Muy bien En la barbacoa Sobra La grapa miel victoria La de mayor porcentaje De miel del país También Ahí son todos Cracks Los que van Y son todos hinchas Por eso toman Yerba Sara La yerba de los uruguayos De los 20 departamentos Sí señor Y para Mirauti Carrubli Un valor de 2.000 pesos Cucu Acá donde está Acá en 18 y Beisos Pasitos del Obelisco Y por la calle Beisos Hay estacionamiento gratuito Sí Y en Colonia El departamento de Colonia Sí señor La avenida General Flores Que es la principal Frente a la plaza de deportes Muy bien Y acá sí Viene lo que yo le quería decir Paracetamol Sabó Esto es indiscutible Que lo tiene que tener en su auto O en propia cartera O en la dama O en el bolsillo del caballero Paracetamol Sabó Que no daña el estómago Lo vamos a exportar Para la FIFA Y aquí viene nada más Y nada menos que Emporio Gastronómico La Estrella General Flores Y Lorenzo Fernández Cortito y nos vamos Fue un gusto Haber hecho un programa más Porque no es poca cosa Estar al aire Es como Volver a nacer Es como Vivir Vivir Un gallego se recibió De detective El primer caso que le asignan Lo mandaron a seguir Un sospechoso Lo pasó Chau chau Hasta mañana a la una Chau chau